de a poco la pista jefferson pérez quesada va tomando forma es así que este lunes iniciaron con la segunda semana de trabajos de colocación del material sintético la primera recta de los 100 metros ya está instalada ahora han comenzado a laborar en la primera curva si bueno vinieron desde el lunes de la semana pasada pero ya la instalación como tal empezaron a ser el miércoles se ha trabajado de lunes a domingo ayer domingo bueno se trabajó solamente hasta las 2 de la tarde hoy por hoy está cumpliendo el tema las curvas esa curva que usted ve acá atrás es la es la donde se parte para los 400 metros son los primeros 100 metros de la curva entonces si ya terminan esa curva y luego la recta como usted ve se puede terminar de la semana esto dice que la curva pueden hacer hasta mañana martes hasta el final de la tarde toda esta curva de ahí hasta el jueves ya estaría si es que todo va bien con el clima estaría ya hasta los 300 metros y prácticamente ya luego nos tocaría la curva que ésta es la más complicada la de acá las curvas son lo más complicada de instalación para los instaladores al momento no se han presentado complicaciones sobre el estado del pegamento y los pilos del material sintético lo que ha permitido avanzar con la obra en pegamento no ha habido ninguna novedad es solamente siempre estoy preguntando están avanzando sin ningún problema lo como usted ve está instalado de manera nítida en las curvas igual no ha habido inconvenientes sobre este tema esperemos que se pueda cumplir ya con el cronograma y y podamos estar con el anillo atlético de sintético lo más pronto posible instalado es así que de a poco se va viendo el nuevo estilo y forma de la pista atlética que en esta fase se tendrá que terminar con la instalación del anillo sintético bueno en realidad sí realmente realmente creo que es el anhelo de todos de todos los cuencanos yo creo que también de un país ha estado esperando porque aquí en cuenca esperando también valga la redundancia que en un momento ya sea homologue y se pueda hacer eventos internacionales aquí en la ciudad de cuenca para la instalación vienen trabajando conjuntamente los técnicos de mundo personal de pedia suay y la prefectura de la suay andrés muñoz deporte b